¡Hola a todos chicos de Minecraft! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo y chicos os traigo una nueva vídeo-racción y esta vez vamos a ver un vídeo de Karmaland4 animado a manos de sindicatura, ¿vale? Ya sabéis quién es esta youtuber que se dedica a hacer animaciones, sabéis que obviamente, voy a dar los créditos, abajo en la descripción tenéis tanto su canal como este vídeo al que he vídeo reaccionado, así que no dudéis ni lo más mínimo antes de pedir una meta de likes para mi canal, quiero que petéis lógicamente su vídeo, ¿vale? Porque yo estoy reaccionando a un contenido que no es mío, así que abajo en la descripción dar like a su vídeo y si queréis darlo al mío, pues también darle like al mío, pero primero al de ella, ¿vale? Que es quien se ha currado lógicamente todo este contenido. Así que vamos a vídeo reaccionar, ¿vale? Pues es interesante que veáis mi reacción frente a Karmaland4, yo era de los de Karmaland1, me acuerdo que hace muchísimos años estaba viendo Karmaland1 en esa misma cama por las noches, me hacía gracia ver los vídeos de Vegetta y la verdad es que me encantaban, ¿vale? De hecho, mi capítulo preferido de Karmaland fue el de Nochevieja de hace dos años, que hizo un especial con Staxx y con Willyrex hace dos años, así que chicos, soy fan de Karmaland o era fan de Karmaland, ahora ya no lo veo, porque lógicamente al ser youtuber, pues ya no veo tantos vídeos de Minecraft por YouTube, pero bueno, yo vi mucho Karmaland, así que me hace ilusión ver una animación de este estilo después de tantos años. Así que vamos a darle caña, lo dicho, canal de sindicatura en la descripción, se merece ya los likes, así que vamos a darle al play y vamos a ver el vídeo que ha hecho, ¿vale? La animación de Karmaland. Así que le damos caña y venga, comenzamos con la vídeo reacción. Ahí está el logotipo de su canal. Y hasta zona segura, nada más comenzar la temporada. No quiero ver ni caír en la noche. Todavía no es el momento. Fargan la vuelve. ¿Cómo puede morir Fargan ya? La primera muerte de Karmaland se la lleva Fargan. Qué grande Vegetta. Es un grande Vegetta, ¿eh? Está intentando matar. Quien lo mate, le doy una... Espada de... Hierro. Eh, Vegetta, ¿qué te está pasando? ¿Luzu? ¿Nada? ¿Te intento matar a Ángel, de verdad? Eh, sí, tío. Vaya cara. Si lo matas, te doy una espada de Iron. Ahora mismo. ¿En serio? Ahora mismo, te la doy. ¿Sabes que he muerto ya dos veces? Uy. Sería una lástima, Luzu, que vinieses a mi zona y te matase, porque si no te dejo entrar en mi casa, te puedo matar. Bueno, Vegetta, yo espero lo mejor de ti siempre. Luzu, no puedo mentirte más. En verdad no me ha matado a Ángel, ha intentado... Vamos a hacer una cosa, Luzu. Y sal de un anunci. Quitamos anunci y seguimos. Y si decimos que no se han intentado... ¡Ostras! ¡Que muero! El karma, el karma, por eso se llama así. Esto es un guardián, no sé qué coño le pasa. ¿Puedo hacerle algo? ¿Y esta música de tensión? ¡Hostia, pone mi nombre y todo, chavales! Ripple Rubius, Daedon, el 7 del 10 del 2019. Vale, ¿y ahora qué? Me han dado carne mía de cuando he muerto, ¿vale? Y me la puedo comer. Luego lo probaremos. Hostia, puta, ¿qué es esto? ¿Qué cojones era eso, chavales? ¿Qué pasa? A ver. Por favor, llega a casa. ¡Otra vez, mía lee! Niña, ¿qué coño te ríes tú? What's up? Estoy flipando muchísimo, tío. Dejadme en paz, por favor. Solo quiero una casa. Corre. ¿Qué es eso, aerobrine? ¿Qué es eso? ¿Qué hace un tío normal? ¿Qué pasa? ¡Me pega! ¿Qué? ¿Hola? ¿Eso era aerobrine? No tenía los ojos en blanco, pero... ¿Qué coño haces tío aquí? What the... Pobre Rubius, estaba perdidísimo. Señor, señor creeper. ¿Eres dócil? ¿Puedo tener un creeper de mascota en este serve? Me está volando un huevo, tío. Nunca he visto un creeper tan tranquilo, ¿eh? Voy a poner la casa aquí para empezar. Vamos a empezar con algo básico, ¿vale? Porque si no, algo para sobrevivir. Nos hacemos una mesa de trabajo, y ahora nos hacemos un pico, una hacha. ¡Árbol va! Boom. Venus flytrap. Es una... Es una... No es venenosa, es una de estas en plan... Atrapamoscas, tío. No sé cómo se llama en español. ¿Trapamoscas? En el momento esto nos viene bien. Atrapamoscas. Nos viene bien la primera noche. Ya cuando estemos mamadísimos empezaremos a hacernos cosas guays también. ¿Me acaba de aplastar el árbol? No puede ser, tío. Me cago en mi puta estampa, tío. Es tan realista que hasta un puto árbol me puede matar. Vamos a ir a visitar a nuestro creeper amigo. ¿Dónde está el hombrico? Mirale. Hola, me vienes a dar un abrazo. Y le explora. ¡Ja, ja! Como lo sabía. Vale. Es una casa minimalista, ¿vale? No es fea, es minimalista. Yo tengo miedo, ¿eh, chavales? Yo tengo miedo, en plan, sinceramente, de esta gente. Yo aviso. Si alguien viene a joderme la casa, a violar a mis animales, cualquier cosa, ¿vale? No sabéis la que os espera, ¿eh? Ya veremos quién es nuestra primera víctima. Trollete a Sara, ¿sabes? En plan, no vamos a matar animales. A no sé. No vamos a quemar casas. A no sé. ¿Twerk? ¡Qué bien hecho está, en serio! Está muy bien hecha la animación. Venir. Venir a por mí. Venir a dar los de hostias conmigo. Bitch. What the fuck? Hola. ¡El Charlie! ¡El Charlie se ha unido al servidor! ¡Mirale el Kevin! ¡El pequeño Kevin! ¿Qué haces pringado? Aquí no puedes subir. Es demasiado enano. Estoy por bajar y darle una hostia, ¿eh? Para que vean... Para que vean que he evolucionado desde la última vez. Para que vean que esta vez no tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Charlie? Te reviento, pipa. Te reviento, payaso. Te reviento. Y ahora lo matan. Seguro. Rip Rubius. Otra vez. Otra vez. Vale, pues. Parece ser que los niños estúpidos están mamadísimos. También aquí todo el puto mundo está mamadísimo menos yo. O sea, es flipante esto. ¡Qué grande el Rubius! ¿Has escuchado eso? Otra vez. ¿Qué es eso, tío? ¿Es la piedra esta? ¿Tiene algo que ve? Hostia puta, que estoy escuchando a muertos, tú. Vale, pues lo que nos vamos a hacer ahora es el horno. Vale, carbón. Y con nuestro culito lo vamos calentando más rápidamente. Dale, papi, dale. Vale, papi, dale. Dale, papi, dale. Dale, papi, dale. Falta un on play en esta animación. Estaría guay un on play. Poco se habla de este culazo. Poco se habla, ¿eh? Una vaina loca. El cero coma ya está listo. Carmalan, carmalan. Joder, sí que tarda, ¿no? Esta mierda. Ni con el poder de mi culo hemos hecho que esto fuera rápido. Qué, qué, uno, uno, ¿hay que ir de uno en uno? Una polla. Verás. Y está por la puerta riendo. Creo que me dijeron que era un bug esto. ¿Era un creeper eso? Hostia, que sí, que sí. Vamos a asomarnos. Hola, guapo. ¡No, no! ¡No! Ah, que explotan aquí. ¿Desde cuándo los putos creepers explotan a través de la puta pared? Eso es mi puta vida. Me ha pasado en la serie. Esto es horrible. Me quiero pegar un tiro en la polla, tío. ¿Qué es esto? Todo el puto sube a la mierda. Al menos mal que el cofre está bien, ¿eh? Me quiero pegar un tiro en la polla. Juan Carlos. Ay, Dios mío. No sé cómo traerte a casa. Guapo, bonito, precioso. ¿Cómo te traigo a casa? Ah, espérate. Zanahorias. Fuck, ¿dónde podemos ir? Zanahorias. Ven, ven, ven. Pitas, pitas. Claro, le estoy ofreciendo carne de su propia especie. No creo que le haga mucha gracia. A lo mejor carne de Rubius le gusta. Carne de Rubius, carne de calidad. No, se ha ido corriendo. Ah, hay un cadáver. Vamos a ver de quién es este cadáver. De Lolito. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién es el parguela que se ha muerto aquí? Veamos, veamos, veamos. Lolito. ¿Cómo te has muerto aquí, Lolito? A ver. A ver qué pone, espérate. Murió a las nueve de la noche. Rip. F. F por Lolito. Escucho algo, ¿eh? Uh, uh. ¿Escucháis eso en plan como... Buena. Negro. Hostia, mi primer gran enemigo, ¿eh? Hostia, está hecho de petróleo, chaval. Qué guapo. De petróleo. Vale, ¿y sí? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? Ya, coño, come, come, come. ¡Come! Que no puedo salir, chavales. Que me he quedado hijos de puta. No me lo creo, no me lo puto. Qué bien hecho está, ¿eh? Ostras. Y murió. Ángel, muerto aquí también. F. Qué guay, tío. Ver estas cosas por el mapa. Vale, ahí ha muerto alguien, chavales. Y creo que Alexby vive aquí arriba. Vamos a visitar a Alexby. ¡Mángel también! Me cago en la puta. Vale, Mángel ha intentado subir aquí, creo yo, ¿eh? Rezad, por favor, por aquí esté la casa de Alexby ahí. ¡Ojo, ojo, ojo! Ni la ha empezado el barrano. Ni la ha empezado. Dije, ¿qué es esto? Y Mángel se ha vuelto a morir aquí. ¿Qué coño le pasa a Mángel? ¿Por qué se está muriendo todo el rato? ¡Herovina, herano! ¿Qué cojones es eso? ¿Pero por qué viven niños Steve's? Heron Gaming. ¿Quién coño? Tiene nombre de niño que le encanta Minecraft, ¿eh? ¿Es un suscriptor? ¡Una foto, Rubius! ¡Una foto, una foto! Calla, coño. Voy al aldeo, voy al aldeo. ¿En serio? No hay aldeanos, ¿eh? Está vacío esto, chavales. Qué bien hecho está, ¿eh? ¿Qué mierda de casa es esta? ¿No puedes acostar? ¿Hay monstruos cerca? ¡Fuck! Vale, vale. ¡Oh! ¡El Charlie! ¡Oh, Dios mío! Se está vengando por la foto, ¿eh? Se está vengando por la foto. Niño, niño, niño. Perdón, me saco la foto si quieres. ¡Ja, ja, ja! ¡Saco una foto de esto, niño! ¡Saco una foto de esto, dice! ¡Qué grande el Rubius! Me encanta, tío. Es muy grande el Rubius. ¡Oh, Lushu, Lushu, compañero! ¿Sabes que somos vecinitos, verdad? Eh, sí. Tengo vecino de ti, Amangel. Tengo como estrés y ansiedad, de repente, por el inicio. ¿Por qué? Tengo que despejar todo esto y hacer cosas y tal, pero de repente he visto ya el progreso. Vegetta ha alcanzado la edad de piedra. Yo también, yo también. Te hacen sentir mal, tío. En plan de, oye, relaja, tío. ¿Cómo que la edad de piedra? Si acabamos de entrar al server, hombre, por favor. ¿Cómo que Willy ha alcanzado la edad de hierro? ¿Qué está pasando? Vale, 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 vale. Pues yo voy a hacer lo mismo. Oh, Dios mío. ¿Cómo? ¡Fargan ha muerto! ¡Uh, espérate, espérate! Le voy a salvar, le voy a salvar. Creo que le podemos salvar todavía. Me lo hemos salvado. ¡Oh, y se pone a llover! ¡Venga, fiesta! ¡Primer día en Karmaland, chavales! ¡Primer día en Karmaland! ¡No tenemos cama! ¡Qué asco de vida pone Fargan! Están apareciendo. ¡Espera, espera, espera! Dile a Fargan por el chat que voy. Que no puedo hablar y correr a la vez. El primero. El primero. ¡Pinche Willy! Me he caído en un pozo y hay una tortuga. Dios mío. Alex, no sé qué está ocurriendo. Se complica, ¿eh? Todo esto, te lo digo. Yo no tengo para dormir. O sea, la primera noche. Vamos a caer muchísimo. Estoy por ir a reguardarme en el pueblo, ¿eh? Te lo digo. Estoy por ir a reguardarme en el pueblo. La primera noche. A lo mejor tienen ovejas. ¡Hoy va! ¿Pero qué? ¿Qué dices? Pero que ya entiendo lo que les ha matado. Hay un Slender que se te transporta muy peligroso. Te lo digo, en serio. Pero que va. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡He muerto! ¡Oh, qué dices! ¡Aleks! ¡Ceepers! ¡Ceepers en el poblado! ¡Un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Vaya voz tiene Alexby! Alex, venga por mí, rápido. ¡No, no, 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 no! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sindicatura. ¿Qué es eso? Hay, 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 hay una chica aquí con capucha. Y una espada. Cuidado, ¿eh? Que algunos te atacan. O te puedes echar novia ya desde el primer día, ¿sabes? Pero me acerco. ¡Se enamoró! A ver, me hubiera atacado ya, ¿no? Supongo. Y se fue. Ah, vale, es una guarda, es una guarda. Vale, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Sabes que te puedes comer tu propia carne? Ah, de cuando mueres, sí, sí. ¿Quieres comerte un trozo de mi carne, Alex? Hombre, si me invitas, ¿qué quieres hacer? ¿El Caníbal Challenge? Tengo carne de Luzu fresca, ¿eh? Hombre, guárdamela, guárdamela ahí, que ahora voy para allá. Que voy para allá. Estoy yendo para tu casa, Luzu. Y encima cazoncillo, ¿sabes? Estoy por aquí. Luzu, quiero comer un cachito. Toma. Sí, 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 que de hecho tengo hambre. ¿Torcito? Desfiado. ¡Dos! Te voy a dar un mordisquito. Exacto, ahí está. Exacto, Luzu, exacto. Ostras, ha estado muy guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo. De hecho, mi preferido es Luzu. O sea, me encanta. O sea, yo veía a Luzu hace ya muchísimos años. De hecho, vi su primera serie de Skyblock. Y Luzu, como youtuber, me encanta. Me gusta muchísimo la filosofía que tiene. Y como encara los vídeos. Me encanta, no sé, el personaje de Luzu me gusta muchísimo. Junto con Vegetta y el Rubius está muy guapo también. El Rubius me ha encantado, tío. Es que el Rubius es un grande. Y molaría también. De hecho, hay una parte 2. Ha subido una parte 2. Repito, id a su canal, ¿vale? A darle like. Y hay una parte 2 que espero que salga Auronplay, ¿vale? Que ha entrado hace poco a Carmel. Y Auronplay tiene que ser bestial. O sea, Auronplay es un grande. De hecho, me he visto sus capítulos. Un rocito de sus capítulos. Y es que Auronplay, o sea, da mucho juego para hacer estas animaciones. Y están muy bien hechas, por cierto. Están muy, pero que muy bien hechas. Así que no, no me enrollo más. Porque ya sabéis lo que pienso de todo esto. Que está guapísimo, en verdad. Y chicos, espero que os haya encantado. Si queréis ver más animaciones, tenéis su canal en la descripción. Y dicho antes, chicos, dar un fuerte like. Comentar, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Si queréis la segunda parte de la segunda... La segunda animación de Karmaran. Pues simplemente dejar un buen like. Y yo, lógicamente, la subiré. Así que chicos, gracias. Dar like. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta mañana, básicamente. Así que, adiós.